bueno, le juego a Huguito, marco a que festejo, marco a que festejo la apertura lo arruiné, escondí la calidad a la cuarta jugado elegido, pará tus fans elegido, no te quedes ahora perdés el rugby ni se le ve la cabeza hasta allá sentado bien elegido aprendiz donde estás aprendiz elegido, no te quedes ahora, elegido mirá, y te hace cantos bien, elegido bueno, elegido, se vienen arriba tuyos se vienen arriba tuyos hugo le está dando consejos al aprendiz para que haga alguna barbaridad bien, 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 hugo consejo, oh, elegido, no te quedes ahora elegido elegido, tenes problemas no, no tiene mucho, pero mirá, más gente, más gente más gente otra vez, si no mirá, más gente elegido mirá, todo arriba es tuyo mirá, mirá, y te canta y cómo te vas a salvar de esto tenés una, tenés una bajá la torre, si no, estás en el horno que es la única que te queda mirá, que me dijiste si había uno que había un truco en el podero que en la final de la partida ya ganó y eso es una rota que es de piste y iban a pasar una y bueno puede haber tablas eh claro tú no sabés piste como piste porque vos tenés la esperanza de que no será mucho no será mucho eso cambiarle todo marpán oh mira lo que te quiere hacer te quieren hacer la del 30 te quieren hacer la del 30 elegido mirá y grita marpán con ese grito espantoso no hay pestejo elegido acá bueno sentenciaron los maestros que no hay nada que hacer que no hay nada que hacer vos viste con el punto ahí nada 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 fue a boxe ese elegido festeja Martoán con un grito espantoso оны ee Pero acá te comí pero acá te comí